Esta rutina no para más Para en el juego no quiero apostar más No encerraré mi alma Sientes que ya quieres descansar Pero no debes dejar de abandonar Busca nueva luz en mi karma Ven, para el reloj Ven, detén el naufragio Siente, la brisa El mar Ven, para el reloj Ven, detén este entierro Siente, el pasto en tus dedos Música 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 Siento que ya quiero respirar Que abro mi imagen Ya no sentiré nada más Solo tu amor Me sanar Vamos, arranquemos de este lugar Solo con sueños de poder iluminar más Solo tu mirar Me sanar Ven, para el reloj Ven, detén el naufragio Siente, la brisa El mar Ven, para el reloj Ven, detén este entierro Siente, el pasto en tus dedos Música 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 Música